Quedó una cierta parte de la programación, quedó Pocho Toñi, que estará hoy lunes, quedó Random Duet con una versión más melódica, que va a estar también hoy lunes, y quedó el Tu Hermana, que es un grupo de varios músicos locales que ya viene funcionando hace tiempo, habían estado en un impasse, a partir de diciembre se volvieron a encontrar y van a sonar de nuevo con una música muy pum para arriba, hacen un poco de temas de Cadillac, de Cadentes, así que realmente música para arriba para cerrar la noche y terminamos, se nos cayó porque por la fecha no pudo Annabelle estar presente en el día de hoy, así que va a estar Combo 3, que es una banda que hacen cumbia para cerrar con bailanta, de Andrés Ferreira, Facu Leoneli y Rubén Juárez, el chino, así que ellos les van a poner el ritmo de bailanta para cerrar la noche de lunes. Y mañana, bueno, todo lo que estaba programado para el día domingo, salvo Erika Pérez, que también tenía un contrato en Entre Ríos y no puede estar presente, pero bueno, todo lo otro se mantiene para poder vivir una noche a pleno folclore con el grupo de danza municipal, con el grupo del Girón Gaucho de Madariaga, con, bueno, Andrés Ferreira, Daniel Peliza, es la juntada que tiene artistas de la talla de Cristóbal Repeto, Fabián Maya, Laureano, Franco Rea, el chico de Ladislao Martínez, realmente muchos músicos, que bueno, no se llama la juntada al nombre, se lo cambiaron, pero posterior a que estaban los afiches al nombre, pero bueno, un placer tener todo este grupo de músicos prestigiosos de nuestra comunidad juntos para, bueno, dar lo suyo a esta noche, su calor, su energía y su música a esta noche. Así que no sé si me olvido de alguien más que estará presente en la noche de folclore, pero va a ser a pleno taller municipal, como dije, con los más pequeños y el Girón Gaucho de Madariaga. Y el cierre con, bueno, este cantante de la ciudad de Dolores, que realmente es muy reconocido en toda la provincia, que es el Broche de Oro con Néstor Ortiz. Así que, bueno, a disfrutar del folclore a pleno, el clima se presta para esto, así que a estar en el Paseo Madero para poder disfrutar el Maipú Canta 2018.